Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para ganar. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Super Chontico Millonario Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número uno. La segunda balota es la número cero. Ahora vamos con la tercera balota, que es la número cuatro. Cuatro. Y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número tres. 10.43 es el Super Chontico Millonario Noche para hoy jueves 25 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.